Cacique de agua Tendido sobre el suelo secular de mi América La India Tu herida de río mar En permanente milagro Se desangra sin cesar Más que río Eres vocero del paisaje Y en el lomo azul te llevas Cuanto se refleja en ti Desde las selvas intactas Cedro Lapacho Ambaú El cali de los palmares Y el rubí del suñandr Hasta el ripó La ortiga, las arzas y el tacuapí Desde el jaguar poderoso A la débil panambí Desde el camalote humilde hasta la regia Uripe Desde el trino del campán hasta el del corochiré Desde el yerval verde y negro que fue agobio del mensú Hasta el son que desde un rancho te brinda un baracapú En una canción doliente que añora algún boraijú Desde el denso matodroso hasta el claro taragüí Que hacen Paraná Vocero del paisaje guaraní Nace lo mismo que el niño Con purezas cristalinas En tanto se ensancha el cauce Por donde al crecer Caminas Tras de andar y andar La angustia te acecha y te prende ya Despeñando tu inocencia Desde el salto del guairá Dolor del primer traspié Que hace añicos Tu cristal Madura tu adolescencia Tras el salto colosal Aguas viriles tus aguas Rugir hondo Tu rugido La prueba Te ha vuelto adulto Con el corazón transido Rojas tierras misioneras Con panoramas de ensueño Te van retemplando luego Con su hechizo ribereño Y aunque ya fornido Marchas con gallardía y con fe Aún te aguardan nuevas pruebas En los riscos de Apipé A partir de entonces Eres río feliz Sin un hay Que va cordial Al encuentro del hermano Paraguay Cuyo rojo puñal Funde con el azul de tu acero Adentrando sus pregones En tu cauce pregonero Ambos Son indios de raza Su estirpe La guaraní El lugar de aquel abrazo Tiene un nombre Taragüí Se unieron Son ya uno solo Sin que nadie los abata Van en pos del Uruguay Con el que engendran el plata Con grisos crisol de ríos Que se lleva hacia la mar Todo el litoral en ecos De un autóctono cantar Tal tu historia Paraná El mayor de tres hermanos Caciques de agua Que surcan Los predios americanos De cohetes naves espaciales Que llevo y traigo Que llevo y traigo Vengo y voy Para entretenerle a la gente Con semejante conversación Una horqueta de Ñandubay Que nos llenara de gloria Tiraremos el hondazo Más potente de la historia Con esa gomera grandota Tirada por cinco mulas En una pelota de cuero Mandaremos tres gauchos A la luna Tu Nietzsche, Crescensio, Reguera El bigoturo candoroso laguna Entre revuelo de poncho y melena La pelota de cuero Va llegando a la luna En un lugar muy oculto De mi corriente estar En un hilote de la libera O tal vez en una cuchilla Lugar que nunca en la vida Ningún espía pueda llegar Allí se guarda el secreto De nuestra gran Paseña, Ñandubay Con esa gomera grandota Tirada por cinco mulas En una pelota de cuero Mandaremos tres gauchos a la luna Tu Nietzsche, Crescensio, Reguera El bigoturo candoroso laguna Entre revuelo de poncho y melena La pelota de cuero Va llegando a la luna La pelota de cuero La pelota de cuero Un coro alegre de tu cariño De rama en rama Cantando están Las melodías Más primorosas La pelota de cuero La pelota de cuero La pelota de cuero Cuando aquel día Nos conocimos Junto a la sombra De un ceiba y flor De flores rojas Como tus labios Que aquel día Perden Yo los besé La primavera De nuestras vidas Por siempre Por siempre Vivas hasta morir Va colocando Flores preciosas Como una diosa Tierra ante días Cuando aquel día Nos conocimos Nos conocimos Junto a la sombra De un ceiba y flor De flores rojas Como tus labios Que aquel día De un ceiba y flor 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 Y morirá Un aleco lejano Que vuelve de andal De la selva virgen Del viejo guarán Pulsando la lira Dorada de hogar De vivo cantares que no morirán, modulan mis notas la que es la sentida del ave que añora al rincón secular y el himno de plata que en toda la vida el manso arrozuelo le alegre rodar Soy pájaro llanto de lluvia que llora de noche y de día el romance eterno de un pueblo bravío con ansia fe feliz Soy himno gigante en lengua sonora de agres de armonía y en el alma llevo del árbol y el frío el temple viril Cantando heroísmo yo fui al sacrificio y danzas de sangre por la libertad Y siempre cantando me hallaron mis hijos al son del agrado en tiempo de paz Es india mi estirpe de raza aborigen, soy hijo del viento y el sol tropical De América soy el futuro y origen y es su grandeza mi gloria inmortal Soy pájaro llanto de lluvia que llora de noche y de día El romance eterno de un pueblo bravío con ansia fe feliz Soy himno gigante en lengua sonora de agres de armonía Y en el alma llevo del árbol y el frío el temple viril En el comienzo de los primeros mates escuchamos La pelota de cuero, un chamamé de Mario Millán Medina Por Blas Martínez Riera con la voz de Alejo Riqueiro Un ceibo y tu amor, chamamé de Saucedo y Blasito Por Blas Martínez Riera y la voz de Cacho Saucedo Soy canto inmortal, una canción de Ferradas Campos y Domínguez Por Blas Martínez Riera y la voz de Soledad de la Fuente Muy buenos días Aquí estamos en LS1 Municipal en los controles con Marcelo Aguirre Eval Madías en la locución Martín Domínguez en la noticia Y Pablo Raúl Zablick con sus discos pasándole a Marcelo Y yo, Blas Martínez Riera, Blasito El amigo de todos ustedes Que he tenido Un hermoso nacimiento En esa querida tierra colorada Allá en Posadas Misiones En el barrio Villa Sarita Hoy, primero de abril Estamos irrumpiendo con la música de Corrientes Y recién, abriendo el cofre de los recuerdos Dos amigos y una amiga Han cantado un amigo que está en la agenda de la perpetua Alejo Riqueiro Seguidamente, Sicto Ramón Saucedo Que nació allá en general Paz Corrientes Que reside en Capital de Corrientes Cacho Saucedo Y esa hermosa muchacha Que nació en Paso de los Libres Y se crió en mi pago natal Soledad de la Fuente Tres composiciones para todos ustedes Para que en los primeros mates Este programa que maneja Mi querido amigo Carlos Serial Que ya pienso que está de regreso De ese itinerario De recorrida por el litoral Tratando nosotros de aquí De estos micrófonos De llevarle a todos ustedes Lo mejor de la música de Corrientes Y ahora hablando de la música de Corrientes Seguimos con la música ¡Gracias! La voz fue Zapucay Después Se hizo la luz Parió la tierra Alguien soltó los pochos La esperanza Y tembló el corazón de la madera Se liberaron los pájaros cautivos Y todo el cielo se llenó de canto Mi pueblo Lo esperó guitarra en mano Con acordeón Y un chamamé bailando Y apareció de pronto Rojo su vestido Rojo su manantial Interminable Entreveró su sangre Con la sangre Y fue ahí nomás Que decidió quedarse Y no se sabe Quién fue Si fue un poeta Casualidad O fue el destino Pero hasta Ñandellara Bajó a embriagarse El día aquel Que lo llamaron vino Quiero abierto te recuerdo En mi canción Tu luna bella Como nunca Paraguay Desamparado hermano nuestro ¿A dónde vas? Los pies perdidos ¿En qué noche sin final? A cielo abierto Te recuerdo En mi canción Tu luna bella Como nunca Paraguay Desamparado hermano nuestro ¿A dónde vas? Los pies perdidos ¿En qué noche sin final? Altivo como la calandria Que cantó Por no morir Cuando perdió la libertad ¿En qué guaranía Que no pudo imaginar? ¿En qué guaranía Me ganó paz Paraguay? Hermoso sol La libertad Que encontrarás Que Paraguay Se te abrirá Como una flor En la mitad Del corazón Un guaraní Custodiará Aquella luz recién nacida Paraguay Por verte libre Y de ayudarte El corazón No habrá quien pueda Detener esta canción Que va buscándote Al confín De tu dolor En la garganta Del pueblo Con amor Que hermoso sol La libertad Que encontrarás En Paraguay Se te abrirá Como una flor En la mitad Del corazón Un guaraní Custodiará Aquella luz recién nacida Paraguay Ernesto Montiel Nombre sonoro Con ecos De zapucay Murmullos De ríos De ese litoral Costado izquierdo De la patria Donde late El corazón musical Del chamamé Un día Me recordaste Con tu gente De ley Y hoy A la recíproca Digo Los criollos De ley Jamás te olvidaremos Ernesto Montiel Mientras vibre Una acordeona Y una guitarra Sonando Deje una nota Temblando Que parezca En la bordona Un guastazo En la carona O del galope El tropel Mientras se conserve El fiel lenguaje De nuestra historia Prendido A nuestra memoria Andará Ernesto Montiel Altyazı M.K. No le alcanzaron palabras al gran maestro Montiel Más le sobró sentimiento, sus drogas hablan por él Ilvanando los recuerdos de un testimonio tan fiel Miguel Franco te repito que vos sos gente de ley Más le sobró sentimiento, sus drogas hablan por él Más le sobró sentimiento, sus drogas hablan por él Más le sobró sentimiento, sus drogas hablan por él Que Carlos Serial ya se comunicó con él y no tuvo la suerte de comunicarse con nosotros Y que le ha ido olímpicamente La vuelta olímpica, Carlos Serial y todos los muchachos Club Crisol, Grupo Crisol con Juan y tanta gente que lo ha acompañado Al gaucho Antonio Crujil, a Curuzú, Corriente Capital, la patrona de Corriente Nuestra señora Virgencita de Itatí, por el Chaco Dios mediante, ya están todos de vuelta Y acá tengo unos saludos para el 3 de abril López Santos, cumple su año Muchas felicidades de los primeros mates para vos López Santos, hermano, que lo pases muy bien con tu querida familia Y de aquí me manda, también le mando un saludo A la metalúrgica encenara de Avellaneda Félix Aucedo, Jiménez, Rubén, de Besma Y también le hago una atención a ver si se acerca por mi hogar Juan Machuca Te esperamos, Juan, electricidad 14 Y a un muchacho que hace estuches de guitarra Que lo está preparando para Ernesto y para Blasito Dos estuches A veces se comunica en el teléfono 203-4367 Juan Salcedo O que se acerque hoy por la tarde Por el programa de nuestro gran amigo Carlos Serial Allá por Güemes Y ahora sí, continuamos con la música de Corrientes ¡Gracias! ¡Gracias! En silencio tristemente llora un indio su dolor Quizás su herida de amor lo desangra lentamente Mas por su raza de valiente no ha de entregarse al llanto Y su lágrima se hace en canto del idioma guaraní ¡Gracias! 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 Mezcla de ciudad inocente Y amanecer sórdido Mezcla no podía ser de otra manera Ciudad que suma y nunca resta Como municipal con el orgullo de vivir en Buenos Aires Y amanecer sórdido Y amanecer sórdido Mezcla no podía ser de otra manera Ciudad que suma y nunca resta Como municipal con el orgullo de vivir en Buenos Aires Y habíamos escuchado antes de las noticias En lazo corto Chavamé de zarza por los hermanos barrios Cheparaguay Polca de Parodi Ros por Cruz de Papel Gente de ley de Ernesto Montiel Por Blas Martínez Riera Recitaban Miguel Franco y Blasito Lágrimas del indio Chavamé de Rivero por Polito Castillo Aquí en los primeros martes Con Blasito Martínez Riera ¿Qué tal Blasito? Pero muy bien Jorge Gracias El Trán, hermano Estamos todos reunidos Otra vez aquí con Pablo Raúl Sablé O Alehuaychú O Alehuaychú O Alehuaychú Tu coma Aguirre, Marcelo ¿No? Y yo Blas Martínez Riera Tratando de sacar Esta audición que Me gusta hacerlo Porque Siempre Sigo amando la música de Corrientes Y tuve una hermosa llamada De Tandil Qué lindo Gracias por llamar Juan Me pide Dos composiciones Que siempre Paso acá por esta emisora, ¿no? Y en otra emisora también Lazo corto Grabado por los hermanos barrios Y De mi querida amiga Nelly de Argentina Zenón La Correntina De Gobernador Martínez Para la primavera El miércoles Dios mediante Lo vamos a volver a repetir Estos dos temas Y gracias Gracias, Juan Eva de Ciudad Evita Dedica un chamamé A nuestro querido amigo Armando Nelly Y a los porteros Del Mercado Rolón Y se acerca una fiesta hermosa En Corrientes Capital Ese festival anual Que se realiza Todos los años Que van a desfilar Tantas figuras Del acervo Del litoral argentino En cuanto a lo mío No se tranzó Queda para otra oportunidad Y deseándole los primeros mates A ese festival Lo mejor Para los artistas Para los organizadores Que sean El 3 y el 4 Y el 5 de abril Tres días hermosos Con la música Y ahora sí Continuamos con la música Para los que quieran bailar Campamento La Solada 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 ¡Gracias! 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 Chendive y Paloma Blanca Paloma Blanca, Polca de Norton por tránsito Gocomarola con el duo Verón Palacios Antes, campamento a la salada, rasguido doble de Nelly por Ernesto Montiel. Y vamos a recordar, Blasito, algo para el domingo 12 de abril al mediodía. Entre Chamamé y Chamamé con Juan Manuel Contreras y familia reanudando sus tradicionales asados criollos. Domingo 12 de abril a las 12 y 30 en el predio, Los Marquesianos, Mario Bravo y Rufino Inda, Barrio, Las Heras, Mar del Plata, con el conjunto Brisa Correntina, la joven voz de Laura Marcela y el Zapucai más grande y más pequeño de Mar del Plata, Marquitos Contreras. Y la actuación exclusiva de Blas Martínez Riera, Blasito. Baile con todos los ritmos, servicio de bufet, entradas en venta en Moisés Levenson, ex 41, número 5035. Y le recordamos ya para que vaya reservando con tiempo su tarjeta. Esto va a ser el domingo 12 de abril a las 12 y 30 en el predio, Los Marquesianos, Mario Bravo y Rufino Inda, Barrio, Las Heras, de Mar del Plata, Blasito. Sí, así es. Dios mediante va a mandar allá por el litoral marítimo, Mar del Plata, con José Barrientos, los gemelos Ernesto y Blas, Melitón Núñez, Morenita de la Selva y yo Blasito. Dios mediante. Te mando este mensaje, Manuel Contreras, hermano. Nosotros salimos el 11 de abril a las 12 de la noche para llegar más o menos a las 7, 7.30 en la terminal. Ya tenemos los pasajes, quédate tranquilo, ponete casco de acero y tapate fuerte. Dios mediante vamos a estar ahí con vos. Y recién nos llama Juan de Temperley. Una linda noticia. Claro, yo ya anteriormente ya los comuniqué a todos ustedes que ya estaban todos de vuelta, Carlos Serial y su comitiva. ¿Cómo es el asunto, Pablo, que dice Juan? Juan de Temperley, trajieron la copa desde Corrientes. Ganaron 5 a 4. Alaca. Alaca. ¿En dónde jugaron? ¿En Itatí jugaron o en Capital de Corrientes? En Itatí jugaron. Ah. ¿Cuánto ganaron? 5 a 4. ¿Y eso que no me fui yo? Eh, sí, si no, en día 0 ganaron. Los felicito de acá, de los primeros mates a todos ustedes. Y con esto, Chamamé, brindamos por el triunfo de Carlos Serial, Curzu, Patía. Cruz de papel. Adelante con la música, Marcelito, hermano. ¡Adiós! 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 Mario del Tránsito Cocomarola, el taita del chamamé Bajó a la tumba, sereno y fuerte Con la sonrisa en sus labios Como si percibiera la voz del cielo que le decía Ven que te espera el premio de tu virtud El recuerdo de su vida, el sazonado fruto de su incansable labor Fue ejemplar en su hogar, la serenidad en su acto Tenía el raro don de saber ganar simpatía Por esa fuerza enorme de su natural sencillez Y su bondad mansa Es que era inmensamente bueno Su memoria será imperecedera Música Estando muy lejos yo quise escribirte Y en ella decirte que me encuentro bien Quiero que comprendas que en esta distancia Crecen más las ansias de volverte a ver Hace varios años que tú me alejaste Partiste en un viaje hacia el cielo azul Adiós poco remado, repiten los saltos De las cataratas de nuestro Iguazú Hoy eternamente queda agradecida Un mundo de gente de nuestra región ¿Por qué no dejaste como despedida Dulces melodías de tu bandoneón? Misiones corrientes, entre río Santa Fe y Formosa Las del litoral Todas lo saludan a ese viejo amigo Que dejó en la patria su canto inmortal Adiós coco hermano, que hermoso recuerdo Ganaste tu aureola con el chamaré Por eso mi pueblo, tonta y tamarola Hace varios años que tú me alejaste Partiste en un viaje hacia el cielo azul Adiós coco hermano, repiten los saltos De las cataratas de nuestro Iguazú Hoy eternamente queda agradecida Un mundo de gente de nuestra región ¿Por qué no dejaste como despedida Dulces melodías de tu bandoneón? Escuchábamos Caraípa Lemón Yotis de Habitbol por Blas Martínez Riera Y mi pueblo te llora Chamamé de Blasito y Alarcón Por Blas Martínez Riera La voz de Gregorio Molinas Vamos a recordar esto nuevamente Blasito Porque se va yendo el tiempo Y después nos vamos a olvidar Domingo 12 de abril A las 12 y 30 Entre Chamamé y Chamamé Con Juan Manuel Contreras y familia Renudando sus tradicionales asados criollos En el predio Los Marquesianos Mario Bravo y Rufino Inda Barrio Las Heras Mar del Plata Con el conjunto Brisa Correntina La joven voz de Laura Marcela Y el Zapucay más grande y más pequeño de Mar del Plata Marquitos Contreras Y la actuación exclusiva de Blas Martínez Riera Blasito Baile con todos los ritmos Servicio de bufete Entradas en ventas En Moisés Levenson Ex 41 Número 5035 Reserve con tiempo su tarjeta Y les recordamos Domingo 12 de abril 12 y 30 En el predio Los Marquesianos Mario Bravo y Rufino Inda Barrio Las Heras Mar del Plata Gracias Jorge Y ahí va el floreo Enganchado con Zapucay Pucú En Moisés Levenson 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 Música Mi pueblo techora Chamamé de Blasito y Alarcón Por Blas Martínez Riera La voz de Gregorio Molina Que ya lo habíamos anunciado el fedorío Chamamé de Mendoza Por Blas Martínez Riera Y no lo saludamos hoy a Carlos Damario Aquí está Carlos Damario Te está preparando para cuando Yo digo esto Zapucay Grito largo Inconfundible A veces reto Y soberbia A veces Paz Alboroso Al arido de la tierra Que surge desde su entraña Y en la sangre Forcejea Voz total del correntino Pendón Resabio Y herencia Música 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 Final de los primeros mates En municipal Hoy con Blasito Martínez Riera Zapucay Pucú Como despedida Grito largo Chamamé de Tilo Escobar Por Blas Martínez Riera Que ya los está saludando Y se está despidiendo de ustedes Muchísimas gracias Jorge Beltrán A LS1 Municipal A Aguirre Marcelo Pablo Raúl Zablick Y acá ya con las noticias Martín Domínguez Con Dora Tadía Y yo Blas Martínez Riera Diciéndole En OPB Hasta mañana Con Carlos Serial Que pasen un hermoso día Gracias Música Y nos estamos yendo Estos fueron los primeros mates de hoy En la operación técnica Marcelo Aguirre En la locución Jorge Beltrán Yo soy el cebador y me llamo Carlos Serial Pero usted ya sabe dónde encontrarlo Aquí mismo A las cinco y media Y hasta las seis y media de la mañana De lunes a viernes Chamamé mediante Los primeros mates Hasta la próxima chamigua Música 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 Mezcla de Ciudad Inocente Música Música Música